Desde el área metropolitana del Valle de Aburrán nos vinculamos a la Feria Arritmo de la Bici. El cambio climático es una realidad y todos debemos aportar por el cuidado del mundo entero. Queremos que más ciudadanos se enamoren de la movilidad activa, como es el uso de la bicicleta. Esta es una forma de transportarnos de manera sostenible, además que ayuda a que nuestro territorio cada día sea menos congestionado, menos contaminado y que de esta forma podamos construir una ecociudad. ¡Gracias!